El chino dijo jazz, yo dije desde luego, vamos a demostrar como soy un as En este juego, no nos quedamos atrás, eso no pasará, mientras nos quede vida seguiremos dándole al rap No para de desoñar, nunca lo voy a soltar, exprimo la mente para otra canción más grabar Las críticas, la verdad, nunca me han de importar, representando la cross frontera y la world black Estoy encerrado mamá, entre el bongo y el clap, yo solo quiero más de rap y freestyle Esperando a que sea martes para ir a grabar, perdóname mamá, de esto quiero vivir y no dejaré de soñar Estoy encerrado mamá, entre el bongo y el clap, yo solo quiero más de rap y freestyle Esperando a que sea martes para ir a grabar, no dejaré de soñar, no dejaré de soñar Me divorcié de la vida para casarme con el rap Es el mismo que le trae el grupo, un actú, la verdad, representan la cross frontera y la representan la cross frontera y la fuck up Corto fin hasta el 90, yeah, yeah Rimas como si fuera los 90, ahora cargo las 50 y fondo en clap, repite la base y le pongo el boom bop Muchos que me envidian pero no importa, muchos que me envidian pero no importa Porque tengo a su chica y lo hace enojar, rimas como si fuera los 90 Ahora cargo las 50 y fondo en clap, tengo a tu chica y eso te hace enojar Porque sabes que me quiere y a ti no te va a amar Pero no cualquiera lo hace como yo, hacer un flow en cualquier beat, ese es mi don Ahora me dicen que yo no sé de rap, si yo empecé a los 11 con las letras del boom bop Ahora me dicen que yo no sé de rap, pregúntale a cualquiera y yo empecé a colaborar Excelencia, hasta te bailo un tango, no te escribí y respeto ya mi rango, bitch